Gracias a todos, gracias a todos los medios de comunicación por estar aquí presentes en este momento tan importante para todas y todos los poblanos. Antes que nada quiero agradecer a las ciudadanas y ciudadanos poblanos por esta increíble participación el día de hoy. En realidad podemos hacer historia, fue una participación histórica el día de hoy. Y en segundo lugar pues quiero felicitar a todo este gran, gran, gran equipo ganador que hizo un excelente trabajo en este proceso electoral desde el día uno hasta el día de hoy. Felicitamos a todas y a todos y por favor un aplauso, por favor un aplauso. En realidad siempre lo dijimos desde el primer minuto, este es el equipo ganador, Puebla ya decidió, porque Puebla decidió por un gran hombre. Lo hemos repetido en innumerables ocasiones, es un gran líder pero sobre todo un gran ser humano. Y eso es lo que Puebla estuvo pidiendo desde el principio. Y por eso es que felicitando a nuestro próximo gobernador, Alejandro Armenta, y agradeciéndole por su gran liderazgo, porque hemos vivido en este proceso electoral momentos históricos, momentos de mucha emoción, de mucho cariño, y sobre todo vamos de hoy en adelante a pensar en grande. Y agradecerle también de forma muy, muy, muy especial a mis compañeros, los dirigentes de esta megacoalición, a Jimmy, muchas gracias Jimmy, muchas gracias. A Lidio, muchas gracias Lidio, muchas gracias. A Mayela, muchas gracias. Y por supuesto Liz, muchísimas gracias, de verdad, fue un gran trabajo el que se hizo en esta megacoalición, obviamente interesado por un gran líder, pero sé que hicimos un buen equipo y que a Puebla no le fallamos y hoy en día empezamos a pensar en grande.